Hice un solo desafinado con las cenizas del amor Las verbenas del pasado cangrenan el corazón Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller Tira miso de limón, helado de agua ardiente Muñequita de salud, tanguita de serpiente De madrugada y por la puerta de servicio Me pasabas el hachís Al borde del precipicio Jugábamos a tema y luis Pero esta noche estrena Libertad un preso Desde que no eres mi juez Tu budu ya pincha en hueso Tu saque se enredó en mi red Tira miso de limón, helado de agua ardiente Puritana de salón, tanguita de serpiente ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Sin miras atrás, mañana es hoy ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Puede que quizás, luego sea hoy Nena, ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya me voy Que sepas que el final no empieza hoy 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 Tocaban mis dedos Esa guitarra que era para mí tu cuerpo Ya no me acordaba Ya no me acordaba lo que sentía Cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo Si tus ojos eran marrones o negros Como la noche o como el día Como la noche o como el día Que dejamos de vernos Solo recuerdo que llovía Y que quedamos en la parada del metro Pero haciendo un gran esfuerzo Aún veo tu mirada en cada espejo De cada ascenso Donde cada noche me sube hasta el cielo De moteles invernadero Donde se jura algo tan efímero Ya no me acuerdo Ni de tu risa, ni de tu prisa Por darme un beso Ni que botón de mi camisa Desabrochabas primero Ni que rumba me bailabas Cuando querías robarme el sueño Dicen que el tiempo Y el olvido son como hermanos gemelos Que vas echando de más Lo que un día echaste de menos Yo qué culpa tengo Si ya no me acuerdo Pero haciendo un gran esfuerzo Aún veo tu mirada en cada espejo De cada... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!